Buen día papá Blanco está tu pelo Ha pasado el tiempo En tu caminar Buen día papá La vida ha sido buena Y tu compañera A tu lado está El día ya termina Volverás conmigo papá Extraño Tu presencia Vuelve pronto Papá Tus manos cansadas De trabajo duro Buscando un futuro Buen día papá Tu figura Está entre la gente Vivirá por siempre Buen día papá El día ya termina Volverás conmigo papá Extraño Extraño Tu presencia Vuelve pronto Papá Quiero decirte tantas cosas Tantas cosas Si no me atrevo Quizás por vergüenza O por miedo Nunca dije que te quiero Pero mañana Pero mañana Mañana sí Mañana cuando salga El sol nuevo Voy a abrazarte Y gritarte Y gritarte lo mucho Que te quiero El día ya termina El día ya termina Volverás conmigo papá Extraño Tu presencia Tu presencia Vuelve pronto Papá La 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 Vuelve pronto, papá Vuelve pronto, papá